Hacemos un empate, sí, hacemos un empate, vale, hacemos un empate, lo habéis hecho genial, nos vamos a ir, pero no nos podemos ir sin antes felicitar a alguien que hoy cumple años, sabéis que cumple años de vuestro grupo hoy, pues vamos aquí a ver esta preciosa princesa. Vamos a cantar el cumpleaños feliz, vale, vamos a cantar el cumpleaños feliz, sí, cogéis vosotros el micro y lo cantáis, pero tenéis que entonar, vale, cumpleaños, sí, no, cumpleaños, no, vale, pero no podemos, a ver, un momento, un momento, no, no, primero, no, primero, nunca se da la espalda al público, gracias. Segundo, la que cumpleaños es ella, entonces ella tiene que estar en medio, gracias. Ahora cogéis suavemente el micrófono, suavemente, y le cantamos el cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Muy bien, nos vamos chicos, vámonos, 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 ven por aquí, vámonos, vámonos.